Más información www.más información www.más información.com El Chapo Foto, Getty a las 1 de la tarde Del Este, el jurado del juicio contra Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera comenzó a deliberar sobre los 10 cargos que pesan en su contra, para determinar si es culpable o inocente. Luego de que el juez Brian Cogan explicara cómo los 12 miembros del jurado menos 8 mujeres y 4 hombres deben tomar la decisión, el grupo salió del salón al cuarto donde se reunirá durante las horas que sean necesarias. Apenas abandonaron la sala, Guzmán Loera fue retirado y a los pocos minutos ingresó el fiscal general en funciones, Matthew Whitaker, recién nombrado por el presidente Donald Trump. El fiscal se reunió durante unos minutos con todo el equipo que presentó las pruebas contra el Chapo y los felicitó por su labor que derivó en la presentación de cientos de pruebas y 56 testigos, de los cuales 14 fueron cooperantes. El funcionario no quiso dar declaraciones. Aunque son 10 cargos contra Guzmán Loera, todos incluyen violaciones o agravantes a diversas leyes de los Estados Unidos que, en sí mismos, podrían considerarse delitos. 1. Liderar un grupo criminal con el que pudo cometer 27 violaciones y delitos como conspiración de homicidios y distribución de drogas. 2. Conspirar para enviar drogas de Colombia y Ecuador a los Estados Unidos. 3. Importar droga a los Estados Unidos. 4. Distribuir cocaína y otras drogas en Estados Unidos. 5 al 8. Diversos crímenes relacionados con las drogas, incluidos conspiración de homicidios. 9. Uso de armas y... 10. Lavado de dinero. La primera decisión del jurado será nombrar a una persona que se comunique con el juez de manera anónima, a fin de solicitar información extra para cada cargo o informar que ha tomado una determinación. Los neoyorquinos que decidirán el futuro del presunto líder del cártel de Sinaloa deberán dar su veredicto individual, pero anónimamente. 10. La decisión del jurado deberá ser unánime en cada uno de los cargos. En el primer caso, la decisión deberá tomarse si Guzmán Loera cometió al menos tres violaciones, lo cual deberá ser de manera unánime. 11. Guzmán Loera enfrenta, por el primer cargo, cadena perpetua y por cada uno de los otros mínimo diez años por cada uno. 11. El mexicano escuchó atento a los traductores sobre las indicaciones del juez Kogan al jurado, estaba tranquilo, vestido con un traje negro, camisa gris y corbata negra desajustada. 11. Emma Coronel llegó a la corte pasadas las dos de la madrugada p.m. y ya no vio a su esposo, quien fue llevado a una celda especial. No, no vio a su esposo, quien estaba Phone. Gracias.